Yo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like. En este capítulo estaremos viendo que Elena le estará comentando a Alma que tuvo una pérdida acerca de su hija Frida. En ese preciso momento veremos que Alma quedará totalmente sorprendida con dicha confesión y pues Alma le estará confesando a Elena que en aquel entonces ésta se encontró a Rebeca siendo una niña. Esto resulta ser que Elena estará sorprendida con la confesión de Alma y no obstante estaremos viendo que ésta estará sometiendo una prueba de ADN a Rebeca y en ese preciso momento es que Elena estará confirmando de que Rebeca es su verdadera hija y en otra parte en exclusiva estaremos viendo que el plan de Rebeca con José Emilio se le está dando ya que ésta convenció a José Emilio de llevarlo a la cama y en ese preciso momento Angelí entra a la habitación y se topa con tremenda sorpresa. Quiero que me lo dejes en la cara de los comentarios. ¿Qué tú crees que pasará aquí? ¿Qué tú crees que pasará aquí?